Cada cosa que guardas dentro de ti Es difícil mentir Quiero saber lo que esconder Solo te queda perder Lo que te llena por dentro Hoy es el sonido De tus sueños Silencio Gritarás Dejo de dormir Y encuentro el mundo Llamas Trato de apagar el fuego En mi cama No puedo soñar Me duele en el alma Déjate dormir Quiero quemar All the things you've been told that you keep inside But it's easy to hide Quiero saber lo que esconder Solo te queda perder Lo que te llena por dentro Hoy es el sonido De tus sueños De tus sueños El alma Déjate dormir Quiero quemar De tus sueños De tus sueños De tus sueños De tus sueños De ti no te llen de punto Encuentro el mundo, llamas, trato de apagar el fuego en mi cama No puedo soñar, me duele en el alma Déjate dormir, quiero que dejo de dormir Encuentro el mundo, llamas, trato de apagar el fuego en mi cama No puedo soñar, me duele en el alma